Este es el del siguiente juego Vale Un helicóptero arrastrando una grúa por el aire por encima de calles refletas Las que podía haberse estrellado en cualquier momento en una abrasadora bola de fuego mortal ¿Aún piensa que el cabezarré protege a gente como usted, oyente? Bueno, los paró y se aseguró de que el helicóptero no cayera sobre nadie A mí me parece que hizo lo correcto Lo correcto habría sido dejárselo a los profesionales Mi hijo sirve con orgullo en las fuerzas aéreas Tiene a las espaldas miles de horas de vuelo Y años de entrenamiento protegiendo a vuestra patria No es lo bastante bueno Por supuesto, pero no estaba allí Y Spiderman sí Porque es lo que él quería Dios le libre de compartir el estrellado con nadie Basta, me he cansado de señalar lo obvio Pasemos a la salud Madre mía, qué pesado, tío Es una pesadilla ese hombre La entrada es por ahí Estaremos en primera fila Parece que habrá un montón de gente Lo harás bien, cielo No he hablado en público desde el instituto Es su padre La señora Steinberg me aprobó por los pelos Si la señora Steinberg te viera ahora Eh, lo harás genial Eres el que ha salvado a Spiderman Eso te convierte oficialmente en superhéroe ¿Superhéroe? O solo soy un tío que no se rinde Vamos, cielo Bienvenidos Antes de ceder la palabra al alcalde Me gustaría decir unas palabras ¿Y? Creo que la guerra de bandas se ha acabado ¿Ha acabado del todo? Bueno, creo que todavía hay cabos sueltos que atar, pero... ¿Cabos? Bueno, un camión huyó de la escena Era de algo llamado Consolidated Shipping Hay algo que no me cuadra Pero no sé qué Luego nos tomamos un café y lo investigamos Sí Bueno, gracias, Jenny No lo habría expresado mejor, pero lo intentaré Todos sabemos Que el agente Davis Es un héroe Aunque En vez de un café podría ser una cena ¿No te parece? Podría pasarme Yo cocino O podríamos Ir a un lugar completamente neutral A comer Algo que fuera normal Hecho por profesionales Por actos No se te da muy bien, ¿eh? Elegal De lo que dicta el deber Tengo el privilegio de Conceder al agente Jefferson Davis La medalla Al honor ¿Me llaman? Estoy ocupado ahora mismo Parece urgente ¿De acuerdo? Enhorabuena, señor Ah, gracias Señor alcalde Bueno, comparto este honor con mi familia Mi esposa Río Y mi hijo Mike Sin su apoyo No No podría hacer lo que haces ¿Sí? He trabajado mucho para este momento ¿Quién eres? Durante los próximos días Tu empresa Tu ciudad Y todo lo que te importa Será destruido La gente te pedirá ayuda Pero no podrás salvarlos Escucha, imbécil Recibo amenazas así Todas las semanas ¿Por qué no le echas un par Y me dices lo que quieras? Quiero verte sufrir ¿Qué cojones? ¡Al solo! ¡Miles! 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 ¿Estás bien? ¡Miles! 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 ¡Piter! ¡Vamos! ¡Piter! Llego a jugar esto Antes de Esto de la PS5 Y demás ¡Miles! Y no tengo ni idea De por qué está vista Gracias a Dios ¿Puedes oírme, cielo? ¿Puedes oírme? ¡Piter! ¡Coce mi mano Y me oye! ¡Quédate aquí! ¡Voy a por tu padre! ¡Piter! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Dialgo, por favor! ¡Piter! ¡Women derecha! ¿Va a ser miles? Hola, Peter ¡Piter! No pasa nada, pasa rápido Ahora sí ¿Estás bien? Bien hecho, chaval ¿Estás bien? Ya, sí, sí, sí ¿Estás, estás bien? Estoy bien, mamá De verdad ¿Tú estás bien? Sí, me pondré bien Me pondré bien, estaré bien Escúchame, yo tengo que buscar a papá, ¿vale? No, Miles no Está muerto Lo sé Estaba justo ahí ¿A dónde te crees que vas? ¿A dónde te crees que vas? Por ahí No te vayas a cortar Menos mal que llevas sudadera No, 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 por favor Vete No puedo cruzar. ¡Papá estaba justo ahí! ¡Tengo que ayudarle! ¡Te tengo, papá! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Bosta! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! ¡Hater! ¡Papá! Pues sí que tenías algo personal, sí. ¡Papá! 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 ¡Papá, no! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! 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 ¡Papá! 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 Lamento tu pérdida. ¿Te conozco? Soy Peter Parker. Estaba en el ayuntamiento cuando... Oye, sé que no me conoces, pero quería decirte que... Sé cómo te sientes. Eso era lo que ibas a decir, ¿no? O... El tiempo lo cura todo. O tranquilo. Es... es parte de un plan divino. Lo siento, solo intentaba... Ayudar. Lo sé. Lo siento mucho. No sé qué voy a hacer con él. Joder. Joder. Lo siento, Jeff. Lo siento, Jeff. Dije, no puedo ir a por nadie, solo porque Spiderman le señale. Pero es nuestro hombre, lo sé. Pues tráeme pruebas y ya hablaremos. Prueba. Todavía no tengo, ¿no? No. Que, por cierto, sí que puedo mejorar esto. Sí, vale. Sí, vale. ¿En qué la fastidié? Tendré más cuidado con mi devoso padre Te conozco demasiado como para pedirte que no seas duro contigo ¿Y la policía? ¿Tiene alguna pista sobre mí? Ni siquiera le están investigando Ni siquiera Yuri me crees Entonces nos toca a nosotros dar con él He estado investigando, ve a esa dirección Martin Lee se hizo con el control de este centro de reciclaje el año pasado ¿Crees que se habrá escondido ahí? Quizá Sabemos que no está en festín Si no está en el centro de reciclaje quizá puedas encontrar alguna pista sobre su paradero Sí, buen trabajo MJ, te contaré lo que encuentre Oh, una cosa más He hablado con un detective sobre el interrogatorio a los demonios arrestados Afirman que Martin Lee tiene el poder de contaminar a la gente ¿Contaminar? ¿Cómo? ¿Qué significa? Dicen que es como una especie de control mental Saca a reducir tu parte negativa y te obliga a hacer cosas que normalmente no harías Parece un poco exagerado Dice el tío que puede trepar por las paredes La verdad es que sí Bueno, el tío que se ha enfrentado a un puto caimán El tío que se ha enfrentado contra arena El tío que se ha enfrentado No sé, a muchas cosas A un alien Chico M.J. tenía razón Este sitio está petado de demonios Tengo que librarme de estos tíos Exploraré luego Vaya por Dios ¡Vaya por Dios! Vale Vale Vale, se acabó Quizá puede encontrar su fuente de alimentación A lo mejor puedo anular el circuito Usaré mi telaraña eléctrica Bueno, algo he hecho Pero parece que los circuitos necesitan más potencia Aquí hay otro Necesito una caja de conexión Listo Vería que el circuito sigue a estar Quizá haya otra caja de conexión cerca Ya casi, solo necesito una caja más Te tengo Pero si esa ya le he dado Ah, no ¡Piún! ¡Piún! A ver, por favor A ver Me pica el ojo ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ah, pues no Tiene más sentido, la verdad Caray Mucho equipo de alta tecnología Quizá luego pueda reciclar estas cosas como armas para mí Armas de la armería de Fisk Deben de ser los objetivos Un momento Las oficinas de campaña de Osborne Todos los caminos salen de la misma dirección Explosivos del edificio en obras de Fisk Algo me falta Aquí ¿Camiones bomba? Es de locos No es una guerra de bandas Los demonios robaban a Fisk para ir contra el alcalde Osborne ¿Has encontrado a Lee? No, pero tenía razón Lee usa este sitio como tapadera para los demonios Tráfico de armas, explosivos ¡Dios mío! Y parece que planean otro ataque Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborne Lee debe detener algo contra Norman Osborne He encontrado una dirección Creo que es su base de operaciones Si me doy prisa, podré detenerlos Ve con cuidado Vale Yuri, soy yo Date prisa Tengo al jefe dándome voces por aquí Martin Lee y los demonios planean otro ataque Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborne ¿Seguro? Porque no he tenido muchas pistas falsas esta semana Confía en mí en esto Te envío a la dirección de un centro de reciclaje Allí encontrarás todas las pruebas Recibido Evacuaré las oficinas de campaña Pero si te equivocas en esto Tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo Vale No we need Ni siquiera